¡Hey! ¿Qué tal amigos? Es mi papá y yo soy Loquillo. Estamos aquí en el Francisco Villa Torrelanda, aquí en León, Guanajuato. Y hoy tenemos un proyecto totalmente diferente a todo el desamandre que a veces echamos. Y pues, a ver qué pasa acá mi carnal para que nos explique qué es lo que vamos a hacer hoy. A ver, carnal, platicanos. ¿Habes Víctor? Platicanos. ¿Qué tal, carnal? Mira, pues yo soy Víctor Mosqueda, de Grupo Leones en Acción. ¿Y tú? Moisés Pérez, de Leones en Acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Mira, te explicamos. Nosotros somos un grupo de ayuda. Ayudamos a la gente vulnerable. Tratamos de buscar gente que ocupe ayuda, como despensas, juguetes, regalos. Hoy festejamos los Día del Niño. Vamos aquí a Noria de Septiembre a llevar un poquito de ayuda. Tenemos las camionetas cargadas, tenemos las motos, tenemos los bochos. Y la gente se unió para poder ayudar. Así que, tú sabes, búscanos en Facebook. Hashtag Leones en Acción. Mi carnal, aquí está también Moï. ¿Te explica más o menos el proyecto? Ahorita nada más el proyecto es ir a entregar juguetes, a darle una alegría a los niños que necesitan más que nada de ella. Y, pues, los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que se unan a Leones en Acción. Así lo buscan en Facebook. Hashtag Leones en Acción. Para ayudar a la gente realmente vulnerable. Pues así como están las camioncitas, miren, nomás, guáchenla ahí. Así lo buscan en Facebook. Y, pues, este es ese Popeye, es un loquillo. ¡Comenzamos! Ahorita nada más hablar. Es sobre acción. ¿Puedes arreglarlo? ¡Acción! Pues estamos aquí con... Yvonne. ¿Y tú? Yacnet. ¿Y tú? Cintia. A ver, platícanos un poco más a detalle. ¿Qué proyectos han tenido con estos de Leoneses en Acción? De los últimos que hemos tenido últimamente está el caso de Lupito. Es un niño con sordera. Obviamente por el mismo motivo no tiene un buen lenguaje. Entonces hicimos el esfuerzo junto con todo el equipo de Leoneses de ponerle sus aparatos auditivos. Y aparte de ese producto, ¿qué más te voy a platicar? Bueno, el caso de Lulu, que fue una niña con parálisis cerebral infantil. A ella se le donó una silla entre todos los miembros del grupo de 7 mil y tantos pesos aproximadamente. Ella necesitaba su silla para trasladarse ya que ocupa terapia en teletón. Y, bueno, se logró, se logró gracias a Leoneses en Acción, recabar el dinero. La silla está aquí y sus papás, en agradecimiento a ello, vienen ahorita a darnos una función de payasos. A eso se dedican en el centro, son ambulantes. Entonces vienen a donarnos un día de trabajo que es muy, muy valuable. Pues esperamos que la gente vea lo que estamos haciendo para que se nos una y de ahí les nazca el ayudar a esta gente. Y más a los niños. Hemos ayudado a más casos de niños que son los que siento que son más vulnerables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí necesitan mucho apoyo, algo que los haga felices un rato siquiera. ¿Le gustaría que se nos vaya a repetir este tipo de eventos? Sí, muy seguido porque los niños sí están muy necesitados. ¿Algo que le quiere decir a la gente de Leoneses en Acción? Pues que muchísimas gracias y que Dios les dé licencia de que tengan más para que nos sigan ayudando a nuestros niños. ¿Esa señora? Que Dios los haya ayudado y muchas gracias por todo esto que hacen para ellos. Y ahorita estamos en la dinámica de los payasos y sigue las mimos. Vienen unas personas del Centro de Saber de Explora. Ayudarnos a modificar algunos juegos ya no tan ancestrales para poder ganarse unos juguetes. Tenemos peluches, pelotas, triciclos, bicicletas, mucho, mucho juguete que fue donado. Pero la ropa también se va a hacer ahorita una dinámica para que por familia se lleven un paquete. Nuestra página es completamente pública. Cualquiera puede entrar, nos puede ver, puede ver lo que hacemos. La misma gente observa, se mete, ve los videos y ve que esto pues es real. Entonces ellos se unen, nosotros los aceptamos y vienen. Es el caso de algunos donadores que nos acompañaron hoy. Y pues nos están echando la mano, nos están apoyando. A ver, platíquenos, llame a comentarle por ahí que ustedes son los donadores. Platíquenos, ¿de dónde vienen todas estas donaciones? Mira, fue un gesto que se nos ocurrió a mi esposa y a mí para esta ocasión de Día del Niño. ¿Por qué? Pues más que nada por ellos, por los niños. Para darles una satisfacción, un beneficio para ellos y hasta para uno también. Porque uno se siente bien bonito repartir tanta sonrisa a los niños. ¿Qué experiencias has tenido sobre también en las donaciones aquí de los niños? Mira, es algo muy bonito, es algo muy padre, ya que el ver las sonrisas de los niños es la gratificación que uno tiene. Así es que invito a que donen algo que ya no les sirva, pero que igual de manera esté en buen estado, para que nos puedan regalar a estas niñas. Por ejemplo, si yo, la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden donar, no sé, un par de zapatos o una playera? Sí, directamente a nosotros de acopio de leoneses en acción. Ya tienen varias sucursales, los centros de acopio y en el mismo Face están como leoneses en acción y ahí te dan un domicilio de cada uno. A ver, platíquenos, ¿por qué hacen todo este tipo de acciones? Bueno, el día de ahora se celebra en esta colonia, el día de niño, y queremos darle alegría. Más que nada, nosotros lo hacemos esta vez por gusto. Nosotros nos dedicamos a este, yo llevo 10 años de payasa, y pues a mí me encanta, me encanta. O sea, mi mejor pagas, yo creo que es la sonrisa de los niños, que es la mejor paga. Yo creo que es, me voy satisfecha, y pues ahí están, muchas regalas. Por ejemplo, la mejor paga de mi amiga es la sonrisa de un niño, pero para mí es la ilusión, porque el último que se puede perder a un niño es la ilusión, y ese es mi trabajo. Por eso soy el payaso sombrerín. Que todos los adultos llevamos a un niño adentro, y malas embarazadas. Pues los invito a que también se unan a en acción, pues ya que nos llena de felicidad ver a la gente así, que le den un poco de ropa, ¿verdad? A los que menos tienen. Esto fue Soso Pompey, soy Loquillo, gracias a Gravity Broking y Date Play, sonriendo la vida. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?